Gracias, Ana Lucía. Así es, listos con la información meteorológica. De nueva cuenta, tiempo seco va a prevalecer en gran parte de nuestro país, pero analicemos primero la imagen de satélite para ver los fenómenos meteorológicos que tenemos en la República Mexicana. Bueno, pues por un lado un frente frío que será de corta duración, pero que se está sonado en el norte de la República Mexicana. Además, tenemos un canal de bajas presiones hacia la zona del Golfo de México. Cielo despejado en prácticamente todo el país. Podemos ver también esas líneas azules, tanto azul claro como azul marino. Bueno, pues se trata de una corriente de vientos máximos y también de una corriente en chorro. Pero vamos a revisar las zonas en las que estamos esperando algunas lluvias. Cabe resaltar que serán precipitaciones aisladas hacia la zona de Oaxaca, Chiapas. Lo mismo también para Veracruz y Campeche. En cuanto a las rachas de viento fuerte, muy importante en el norte del país, Estolvaneras posibles hacia Chihuahua y Coahuila, principalmente, mientras las temperaturas calurosas se siguen presentando en varios puntos de la República Mexicana. Es el caso de todo el occidente, la península de Baja California, Sonora, Chihuahua. Lo mismo para Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y bueno, pues es en el noroeste del país, en donde estamos esperando altas temperaturas. Para ustedes que se encuentran en Hermoncillo, en donde el termómetro para hoy va a llegar a los 35 grados, Juárez con 27, Mexicali 32 grados, La Paz y Los Cabos también van teniendo temperaturas calurosas, hasta de 33 grados, mientras en Culiacán, en Durango y en Mazatlán las temperaturas van a oscilar. Bueno, pues para Durango 26, Culiacán con 36 y Mazatlán con 32 grados. En la ciudad de Monterrey, ya con tiempo seco, aunque el viento sí puede estar soplando con fuerza, durante las próximas horas 27 grados para la ciudad de Monterrey. En Saltillo se espera que la temperatura sea de 25, Zacatecas con cielo totalmente despejado. San Luis Potosí con 24 grados y hacia la zona de Tamaulipas. Bueno, justamente vamos a ver que en Matamoros, en Ciudad Victoria y en Tampico, de 28 y hasta 30 grados van a presentarse las temperaturas para hoy. Ustedes que están en Querétaro, bueno, pues una temperatura templada. El amanecer fue muy frío en el centro del país y Pachuca va a seguir frío, pues el termómetro va a llegar solo a los 18, en Tlaxcala con 23 grados y con tiempo seco hacia la zona de Tepic, Puerto Vallarta y Manzanillo. Ya se acerca el fin de semana y bueno, pues a disfrutar del excelente tiempo que van a tener justamente en Puerto Vallarta, en Manzanillo, en Acapulco, en Ixtapas y Huatanejo. Las temperaturas calurosas para ustedes en Ixtapa con 31, Acapulco con 29, Cuernavaca totalmente soleado, al igual que Toluca. La Ciudad de México, por supuesto, sin precipitaciones. Hoy el termómetro se espera en la Ciudad de México en los 23 y en Puebla van a alcanzar una máxima de 24 grados. El sur de la República Mexicana sí se mantiene con esa probabilidad de lluvia, pero van a ser precipitaciones realmente muy aisladas, hacia, bueno, pues Tuxla Gutiérrez. Mientras en Mérida, en Campeche, con tiempo seco, Villahermosa, 28 grados para hoy. El puerto de Veracruz, por ahí, también pudiera tener algunas precipitaciones, aunque estas esperan ligeras. Mientras en la zona de Cancún, Cozumel y Chetumal, muy caluroso, sobre todo Chetumal con 30, Cozumel con 28 grados y en Cancún con 27. Y la Ciudad de México, vamos a revisar lo que nos espera en los próximos tres días para todos los que tienen planes aquí en la Ciudad de México. Descartada la probabilidad de lluvia, las temperaturas, bueno, pues 24 grados, aunque para el domingo sí estamos bajando esa temperatura máxima. Y la mínima, bueno, pues va a seguir fría, vamos a amanecer durante los próximos tres días, 8 o 9 grados, hoy la sensación térmica aquí en la Ciudad de México fue de solo 5 grados. Recordemos que en la sensación térmica, el factor que interviene principalmente es el viento. También influye la humedad, pero es sobre todo el viento el que nos genera, bueno, pues esa sensación térmica más fría y es a nivel corporal. Probabilidad de lluvia descartada, como les decía, van a bajar los termómetros, pues van a ser 24 grados el viernes, el sábado con 25 y el domingo la temperatura máxima, que será de 21 grados. Para la Ciudad de Guadalajara, en Jalisco, ¿qué estamos esperando? Una probabilidad de lluvia únicamente del 10% para el sábado. Temperaturas el viernes, 28 grados el sábado, sube un poco la temperatura. El domingo viene un ligero descenso de temperatura, en realidad es muy leve, de 27 grados la temperatura máxima. Están amaneciendo con temperaturas algo frías, pero estamos amaneciendo con más frío todavía en todo el centro del país. Ciudades como Tlaxcala, Pachuca, Puebla, tienen temperaturas frías al amanecer. Y bueno, pues para la Ciudad de Monterrey, en Nuevo León, ¿qué les espera para los próximos días? Un aumento de temperatura importante, de hecho hay que analizarlo porque la verdad es que si vienen cambios meteorológicos importantes para ustedes. El viernes van a estar a 29 grados, el sábado la temperatura aumenta a 32, es decir, van a sentir calorcito, pero el domingo viene un descenso muy marcado de unos 32 grados que van a tener el sábado. El domingo van a estar bajando la máxima de 18 grados. ¿Y por qué se va a presentar esto? Frente frío que va a llegar a la zona, por delante del frente hay una masa de aire caliente, es la que va a aumentar la temperatura del sábado. Detrás de esa línea que vemos con picos viene la masa de aire frío, que será la que esté descendiendo los termómetros en la Ciudad de Monterrey hasta los 18 grados. Una temporada de frentes fríos que se va a extender desde marzo y hasta abril, y estamos esperando más de 50 y hasta 55 frentes fríos. Seguimos contigo, Lucía.